Y para seguir platicando sobre este tema que le comentábamos que es muy habitual, no solamente en Hermosillo, no solamente en el estado de Sonora, de que las calles, bulevares y demás tengan el nombre de políticos, ya tengo en la línea telefónica a Arturo Rodríguez, él es periodista de la revista Proceso, a quien le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto. ¿Cómo está Arturo? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Selení. Sus órdenes. Ahorita platicábamos con el cronista de la ciudad de Hermosillo y nos platicaba un poco de estas calles que se tienen datos desde 1895, que ya tenían el nombre, pues, de algunos políticos, revolucionarios y demás. Sin embargo, pues, este proceso o estas acciones, pues, son un acto de narcisismo. Algún momento tú escribiste, pues, un artículo que se llamaba El narcisismo político que invade las calles de México. Arturo, esta problemática no es exclusiva de Hermosillo, no es exclusiva de Sonora. Tú hiciste un trabajo periodístico al respecto y es algo que sucede en todo el país. Pues sí, me pareciera que les... Mira, yo tengo una hipótesis. Creo que los políticos mexicanos, como gran parte de la sociedad mexicana, heredó ciertas formas coloniales o aspiraciones imperiales, como diría en su oportunidad Daniel Cosío Villegas. Y a partir de eso son proclives a bautizar calles y lugares públicos con su nombre en un intento de autoconstruir una prosapia, una dinastía. En algunos estados de la República esto ha funcionado, pues, casi al estilo feudal. Yo pensaría que en la mayoría ese estilo feudal en las formas de hacer política y de trascender a través de generaciones, pues, tiene como una de sus expresiones este gusto por rendirse homenaje y aceptar, pues, la salamería muchas veces de políticos en ascenso. O bien de dirigentes sociales que buscan algún otro beneficio y a partir de eso, pues, hacen calles, estatuas, bulevares, hospitales, mercados, parques, etc. Y les ponen, pues, el nombre de estos políticos. En el caso de otros estados, pero por lo menos en el caso del estado de Sonora, no existe alguna ley, una regulación que prohíba o limite este tipo de actos, como bien nos los comentas, hasta un tanto imperialistas, soberbios, narcisistas, porque, bueno, pudiéramos hablar de personajes históricos, revolucionarios y demás, o incluso personajes fallecidos. Pero en el estado de Sonora tenemos a muchos políticos de dudosa moral que hayan sido exdiputados, exgobernadores o demás, que tienen, pues, tapizadas las calles con su nombre y muchos incluso están bajo investigaciones. Sí, mira, en el caso de Sonora yo solo me concentré en Mandio Fabio Beltrones. Este trabajo fue de 2017, no sé si las cosas hayan cambiado entonces a la fecha. Pero en el caso de Mandio Fabio Beltrones, que, bueno, pues, ha sido un político muy destacado del PRI, exgobernador de Sonora, que tiene cinco vialidades allá en el estado. Este número o esta cifra yo la obtuve a partir de hacer búsquedas en Google Maps. Y luego había realizado un mapa ubicando justamente cada una de estas, poniendo pines en cada una de estas vialidades. Y efectivamente no respeta partido. Mira, yo en aquel tiempo, pues, todavía no estaban bajo investigación, pero había casos muy claros que ya apuntaban hacia problemas en el futuro, como el de Rosario Robles, por ejemplo, ya tenía calles, me parece que en Durango y en Coahuila. Y, bueno, pues no sería la única. Yo creo que como la mitad del gabinete de Peña Nieto, había una que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, donde hacían cruce Miguel Ángel Osorio Chong con Jesús Murillo Karam, que era el secretario de Gobernación y el procurador general de la República, respectivamente. Entonces, pues sí, se presenta esto sin ninguna reglamentación. Y, bueno, pues, yo pensaría que en ocasiones es hasta, pues, prácticamente un tema de, ¿cómo podría decirlo?, hasta de propaganda permanente, ¿no? En el caso de Alfredo del Mazo, que en el tiempo en el que realicé este reportaje, era candidato a la Gobernatura del Estado de México, había 55 lugares en el Estado de México que llevaban el nombre Alfredo del Mazo, ya sea por su papá o por el abuelo, que, bueno, pues fueron también gobernadores allá. Así es, y yo creo que esto, como bien nos comentas, pues debería de estar regulado. No tenemos una regulación, como dices, pues no hay una nacional, no hay una local, no hay una estatal. Sin embargo, pues vemos incluso aquí específicamente en el Estado de Sonora, ahorita que nos comentabas esto de cinco calles de Malio Fabio Beltrones, yo hace algunos días hice una investigación sobre el mismo tema, y en realidad son más las que tiene el exgobernador de Sonora. Y bueno, también esto salió... Perdón, Selena, me llama la atención el dato, ¿cuántas vialidades hubo? Tiene, en Ciudad Obregón tiene dos, porque en Ciudad Obregón tiene una calle y también tiene una colonia, en el municipio de Nogales tiene una colonia que le cambiaron el nombre anteriormente, era Los Tápiros, tiene otra en Cananea, en Agua Prieta, en Santa Cruz, en Quiriego, en Abujoa, y hace poco, el pasado 30 de diciembre, en el municipio de Guaymas, le cambiaron el nombre al bulevar principal de San Carlos, un gran centro turístico, por Tetacawi, anteriormente se llamaba pues bulevar Malio Fabio Beltrones, ahora se llama Tetacawi, y pues los troles, ya sabemos, nos hicieron esperar y empezaron a sacar videos al respecto, que cómo le podían cambiar el nombre, si había sido un gran gobernador, y pues bueno, tú estás muy enterado del panorama nacional, hace pocos meses, escasos meses, estuvo incluso ahí, en un escándalo político de algunos millones, que incluso su hija Silvana, pues había guardado allá, en algún paraíso fiscal de Andorra. Así es, todo un caso, y que, pues, a mí me tiene sorprendida la cantidad, Selene, pues te felicito por esa búsqueda, y por haber colocado un tema, que sin duda alguna es relevante, a mí me parece que es un exceso, un abuso, que los políticos, sean del partido que sean, hagan este tipo de, pues, actos para su trascendencia, y que haya quienes los legitimen. Sí, también el exgobernador Guillermo Padrés tiene un bulevar en Santana, y ahorita, pues, tiene algunos casos abiertos en la Fiscalía General de la República. Sí, claro, el, 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 no, mira, en el caso de Mario Fabio, yo creo que está todavía muy vivo el asunto de la operación Zafiro, y hay que recordar que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues, está a punto de, de ser extraditado, y será una cuestión procedimental que en breve estaremos, pues, observando, y ya con, eh, su llegada a México, eh, y el, y el inicio apenas de un caso, que, eh, pues, va a dar directamente a la dirigencia nacional del PRI, que encabezó, eh, Mario Fabio Vítoros. Pues bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que hacen los legisladores al respecto, esperemos que esta entrevista la estén escuchando, y que realmente se pongan a trabajar, porque yo creo que es algo que no podemos permitir. Esto inmortaliza a los personajes, y sobre todo cuando estamos hablando de personajes que están bastante vivos, y todavía pueden cometer fechorías, pues es un honor que sinceramente no se merecen. Por supuesto, mira, ya, eh, yo he tenido algunos episodios, he recordado algunos episodios, y ahorita que estoy platicando contigo, particularmente, las placas de Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, del metro de la Ciudad de México, fueron retiradas, eh, hace, hace unos años, y con el propósito, pues, de dejar de honrar a, a un personaje que fue, eh, sin duda, pues, un, eh, criminal, eh, autoritario, que es responsable de procesos represivos tremendos, y, eh, y, bueno, pues, eh, se ha discutido, eh, la posibilidad de que esa decisión, que inició con el metro, eh, y las placas que había en la Ciudad de México, y ahora, eh, pues, se extienda a los nombres de calles, y algunos monumentos que hay, eh, en todo el país. No será el único caso de personalidades políticas, vivas o muertas, que, pues, a todas luces, eh, no merecen, eh, por sus desempeños públicos, eh, placas, sino, eh, pues, auténticamente la condena de la historia a un acto de justicia histórica. Así es, y justamente así se llama la unidad deportiva en Nogales, eh, unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz. Híjole, pues, ojalá, ojalá haya, eh, mira, hay una, una importancia en todo esto, que es la, el significado que, eh, los hombres tienen, y, eh, yo, eh, tengo, eh, lo estaba recordando, yo soy, yo soy, eh, originario de Coahuila, y, eh, creo que, eh, tuve, eh, unas primeras aproximaciones con la historia, siendo muy jovencito, por los nombres de calles, ¿no? Que no tenía idea de quiénes eran, eh, y a quiénes se les destinaban. Yo creo que eso también puede pasar con algunos políticos, con el paso del tiempo, pero, pues, eh, creo que son políticos de muy poca célebre memoria, como para mantener sus nombres ahí en, en calles y, y, y espacios públicos, mercados, eh, escuelas, bibliotecas, en fin, eh, pues, todo aquello que, eh, es susceptible de, de ser nombrado para, eh, quedar con el nombre grabado para la posteridad. Y, por supuesto, que tendría que estar regulado. Por supuesto, Arturo Rodríguez, periodista de la revista Proceso, te agradezco, nos hayas tomado esta entrevista, nos hayas compartido también parte de este trabajo periodístico que realizaste algún, hace algunos años, y esperemos también que los legisladores en el estado de Sonora se pongan a trabajar para que haya una regulación. Esto, yo creo que no, no puede seguir, no puede continuar. Pues, ojalá no, te mando un saludo muy afectuoso y, y mi gratitud por, eh, haberme considerado, eh, siempre es, pues, eh, y, y, me llena de entusiasmo poder hablar de trabajos ya publicados con el tiempo, a veces uno siente que no se leen o que se quedan por ahí, eh, eh, ya olvidados. Y, bueno, pues, en este caso, gracias por permitirme retomar un poco de, de aquello que hicimos hace ya unos cuatro años. No, al contrario, gracias a ti, y ahorita, pues, los radioescuchas que estén pendientes de esta entrevista, si ustedes quieren leer este trabajo periodístico, lo pueden buscar en Google como el narcisismo político invade las calles de México. Arturo, muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!